Seguimos repasando lo que fue la elección del domingo. Ahí está el candidato del Partido Nacional. Ustedes saben, Álvaro Delgado logró el domingo un resultado algo mejor de lo que estaba por lo menos previsto en los últimos números que se estaban presentando. En el comando se festejó realmente como si hubiera sido una victoria el momento en el que se dieron a conocer los números o los primeros números de las proyecciones electorales. A la interna de las listas, Alianza País, la unión entre la 40 de Javier García y Sebastián Da Silva y el grupo de los intendentes, Alianza Nacional y Laura Raffo, bueno, se convirtió finalmente y fue otra de las sorpresas electorales en el sector más votado del Partido Nacional, que supera a Aire Fresco, que había sido el más votado, por 10.000 votos. Para hablar de todas estas cuestiones y algunas cosas más, ya recibimos en nuestra mesa al diputado Martín Lema, senador electo por el Partido Nacional. Bienvenido, muchísimas gracias. Buen día. Buenos días. Viendonos seguido. Sí, la verdad que sí. Pasa del escenario, ya cambió. Nos vimos hace unos días y hay mucha más información arriba de la mesa. Sí, ¿se acuerdan que yo les dije que proyectaba numéricamente, por lo que era la sensación térmica de la calle, de las movilizaciones, un escenario más parecido al que se dio el domingo que al que se proyectaban por diferentes mediciones? Y me acuerdo que dije una frase que es que más que analistas de mediciones, tenemos que ser constructores de resultados. Y por eso, en realidad, nosotros, en ese sentido, no nos sorprendió. Tenemos plena confianza en nuestro candidato, en la fórmula y en el equipo y obviamente en los otros sectores de la coalición. Pero había expectativa, yo estaba en el comando, vos sabés, y antes de que se dieran los números había como una calma, ¿no? En el momento en el que se dan los números del Partido Nacional, eso se festejó fuerte. O sea, fue como un festejo que estaba muy contenido. La serenidad sigue estando, porque el resultado se construye y eso tiene que seguir, porque aparte no se puede subestimar y estamos en el medio de una contienda electoral. A veces, cuando sean los primeros indicios, después de que vos pasás muchos días, donde se manejan números que distan mucho de lo que eran las recorridas territoriales y lo que nosotros teníamos, claramente que ahí puede llegar a haber un desahogo. Ahora, nosotros en la parcialidad de los números, yo también hablé hace pocos días acá de los mojones, hoy por hoy se puede tener un moderado optimismo, siempre con moderación y serenidad, pero 48 es más que 44. Y la coalición... Y 14 es menos que 16. A ver, pero vamos... Y 49 es menos que 50. Perdieron la mayoría de las dos cámaras. No, nadie tiene mayoría parlamentaria. Digo que la coalición perdió la mayoría de las dos cámaras. Pero ¿sabes qué? Eso termina fortaleciendo la fórmula de Gado Ripoll. A ver. A ver, ¿por qué? Porque ha demostrado la capacidad negociadora y de articulación. Yo sé que en estos días, entre el Gado Ripoll y Orsi Cose, se van a hacer referencia por dirigentes políticos a ver quién tiene más capacidad de negociar. Es un campeonato del Gado Ripoll. Porque nadie tiene mayoría parlamentaria y es lo que vos. Y la gubernabilidad y todo está pasando. Ahora, a nosotros nos abalan los hechos. Los hechos son mucho más contundentes y mucho más tercos que las expresiones aisladas. La capacidad negociadora de Álvaro ha sido reconocida por dirigentes sindicales. Desde Fernando Pereira en su momento, de Marcela Audala, etcétera, etcétera. O sea, quienes no comparten quizás una filosofía política han reconocido lo que es Álvaro como negociador. En lo que fue la pandemia, aparte de lo que hablamos del temple y todas las características de la comunicación, negoció una apertura de una cantidad de sectores que necesitaban tener justamente esa apertura por lo que era no detener los motores de los ingresos, de la economía y demás. Y ahí mostró capacidad negociadora. Fue inspector general de trabajo, fue diputado, senador, secretario de Presidencia, etcétera, etcétera. Y yo hablaba también hace pocos días, y lo reafirmo el contraste. Cuando vemos a Orsi, lo que se ha acreditado es la falta de capacidad de negociación. Ejemplo, el Congreso de Intendentes. El Congreso de Intendentes, cuando les tocaba la presidencia del Frente Amplio, eran tres intendentes. Para ponerse de acuerdo, tres. Canelones, Montevideo y Salto. Entre los tres no lograron ponerse de acuerdo, estando Orsi como uno de los tres, y termino en la presidencia del Partido Nacional. El Partido Nacional en la presidencia del Congreso, porque el Frente no se pudo poner de acuerdo entre tres. Por otro lado, igual sí le reconocen la capacidad negociadora en la Intendencia de Canelones, con todos los acuerdos que hizo la Junta Electoral, la Junta Departamental, perdón, para lograr llevar adelante los fideicomisos, en fin, que convenció a gente de otro partido. Eso no es la misma comparación, eso se obtiene una mayoría especial, que Intendentes en general siempre buscan, pero eso es parte de, es como una instancia parlamentaria. Es que, pero recordemos el episodio, tuvieron que bajar la directiva desde la Dirección Nacional para que los ediles no le votaran el fideicomiso, se tranca en un primer momento, y aún así, con esa directiva, logró igual el voto que le faltaba para llegar al, estoy pensando en el último del Partido Nacional. La busca la mayoría, por parte creo que se trata de un edil que se fue y volvió. Que en un momento votó con Orsi y volvió. Le sirvió a Orsi en ese momento, que era lo que necesitaba, que levantara la mano en ese momento. Esto hay que analizarlo en todo el proceso, también te digo que todos los Intendentes buscan la mayoría, aparte de lo que es la mayoría que te da el ganar la Intendencia, la mayoría especial exigida para que prosperen diferentes iniciativas. Lo del Congreso de Intendentes es así. Entre tres Intendentes del mismo Partido Político no lograron ponerse de acuerdo para ocupar la presidencia que tuvo que ir el Partido Nacional a ejercer la presidencia durante un año, porque en el Frente Amplio no lograron ponerse de acuerdo. Esos son hechos. Hay otro hecho, hay otra realidad que está avalada por los hechos y que no es una buena noticia para la coalición, y es que la coalición pierde votos en el pasaje de octubre a noviembre. ¿Eso cuándo? Bueno. En otra selección. Ahí en una coalición... A diferencia del Frente Amplio que... Una cosa es cuando un instrumento es de estreno, que hay cierta expectativa, pero también hay interrogantes, y es lógico que así sea, como toda herramienta que empiece a funcionar, y que no le ponía duda a cuál era la vigencia en el tiempo de la coalición republicana. Pero te parece que el problema... A un año hasta llegar el presupuesto, etcétera, etcétera. Haber asumido todo lo que pasó en este proceso, en donde hubo crisis que se atravesó o se enfrentaron en conjunto a la coalición republicana, la ley de presupuesto, la ley de urgente consideración, la reforma a la seguridad social, la transformación educativa, la rendición de cuentas, todo eso, y la coalición va a llegar al último día del gobierno en unidad. Entonces, no es lo mismo otros escenarios donde era un instrumento que tenía un signo de interrogación muy importante que ahora que el instrumento está aprobado. Yo estoy convencido que la fuga va a ser al revés. Pero, pará. ¿Es el instrumento en sí mismo lo que le genera dudas para vos al electorado o es el problema de que alguien que no pertenece al Partido Nacional y que esté ubicado en un lugar más de 100 a tu izquierda diga, bueno, yo ahora me toca votar a Delgado y la verdad que no comulgo con Delgado y por eso fuga. Ya lo hicieron con Luis. O sea, hoy somos gobiernos, gobiernos, porque después del mojón de octubre de 2019 estaba noviembre y se ganó. Y alguno puede decir la fuga de votos, ahora los márgenes son menores para la fuga, pero yo creo que la fuga, yo creo que empieza un proceso inverso. Que la fuga se va a dar de votante del Frente Amplio, que ya dieron su apoyo en el Parlamento a su fuerza política y que ahora, viendo el contraste tan claro y tan marcado entre las garantías, la certeza y reafirmar la dirección de un gobierno y todo lo que representa Orsi, que todos lo conocemos. ¿Cómo se encara la situación nueva que se da ahora? Perdón, ¿qué quiere decir que todos lo conocemos? Porque tampoco vamos a validar algo que no dijimos, ¿qué es lo que representaba? La incertidumbre. Pero aparte hablamos de negociación. ¿No puede contener a los radicales? ¿Cómo va a contener un Parlamento que no tiene mayorías? ¿Pero en qué no puede contener a los radicales? ¿En qué situación? Lo que se ha puesto en lo que fue el plebiscito de la Seguridad Social. ¿Que perdió? Bueno, perdió, pero no logró tener una posición clara, contundente, con militancia contundente durante la campaña. Ahora tenemos el resultado a la vista, pero a veces la valoración de las conductas y las acciones políticas tiene que ser en perspectiva y no solamente con los resultados. Cuando promovió a Odoni, se contradecían en los hechos lo que decía Odoni de lo que decía el propio Orsi. A Odoni, el primero que lo desacredita es el presidente del Frente Amplio y no hubo un respaldo expreso por parte del candidato. Entonces, yo creo que claramente lo que planteaba el senador Alejandro Sánchez de nacionalizar la SAFAP que ahora salió en otra línea, cuando lo dijo por primera vez y se conoció un video en el comité de base, estaba Orsi y no lo contradijo. Y tampoco le pasó un mensaje después porque lo volvió a decir a posteriori con los mismos términos en un programa radial. Entonces, no hay conducción. Hoy, lo que ofrece la fórmula Orsi-Cose no es una conducción país. Y aparte, se da un apoyo contundente al presidente de la República y a la coalición de gobierno que sea tanto lo que fue el resultado del domingo 27 como las mediciones. El que está de acuerdo con lo hecho por el gobierno y apoya la figura del presidente Luis Lacalle Pou, la opción es clara y es votar por Álvaro Delgado y Valeria Ripollas. Hay algo que pasa también con las elecciones que mayoritariamente el Frente Amplio logra el mayor apoyo y logra una mayoría parlamentaria en el Senado. ¿Cómo hace el Partido Nacional para lidiar? Se habla mucho de gobernabilidad en estos días. Pero fíjense la apertura que tenemos nosotros en la negociación que un proyecto de primera infancia que también lo hablé en este programa de Cristina Lustenberg no prosperó en la administración del Frente Amplio pasada. Prosperó en esta con la coalición. ¿Qué se está mostrando? Que nosotros independientemente quién presenta una iniciativa valoramos la iniciativa como tal. y que es posible que alguien del Frente Amplio si presenta una buena propuesta prospere en el gobierno de la coalición republicana que no se daba antes. Eso muestra el espíritu conciliador y de tender puentes que tiene el gobierno y la coalición republicana. Te estoy poniendo un ejemplo. Y a veces lamento cuando hay cosas buenas para el país y no se apoya por parte de la oposición. Por ejemplo el Hospital del Cerro. No hay nadie. O el Centro de Referencias en Políticas Sociales en Casavalle. Entonces están mucho mejores condiciones para lidiar con un parlamento sin mayoría parlamentaria un gobierno que ha demostrado tener en cuenta propuestas que son buenas para el país y no nos tiembla el pulso y acá también hay un contraste de qué es lo que pasa del otro lado en iniciativas que son buenas para el país. Porque quién no puede reconocer lo bueno del Hospital del Cerro o del Centro Casavalle. Pero por ejemplo hubo un proyecto para el ingreso de las intendencias que era un proyecto del Partido Colorado que el Frente Amplio lo apoyaba y no salió porque el Partido Nacional no lo apoyó. Pero hay por un tema de valorar el instrumento como tal. Hay veces que lo hablamos son instrumentos. Pero si hablamos de apoyos. Pero yo creo que hay temas que no tienen contraindicaciones. Por ejemplo el del Hospital del Cerro o por ejemplo lo que te decía del Centro Casavalle. Después hay otros temas que creo que falta honestidad intelectual que acá hubo un reconocimiento en la campaña por parte del Frente Amplio porque cuando dicen que gobiernen la honestidad en parte es una invitación a reafirmar el rumbo que se está estableciendo en este pero cuando vos la aspiración que tenés es la honestidad está mostrando una carencia porque la honestidad debe darse no tiene que ser algo aspiracional. Pero yo creo que falta honestidad intelectual cuando no se reconocen los logros en materia de seguridad pública. lo veíamos recién con Felipe decir o cuestionar un gobierno que baja los delitos más que se había prometido bajar el 30% de las rapiñas aumentaron. Este gobierno bajó 41% las rapiñas. Se prometieron bajas de los hurtos aumentaron en el pasado. Este gobierno bajó 21% los hurtos. El abejeato más del 50%. Entonces decir fracaso en un gobierno que empezó a trabajar las causas que no tuvo temor de reprimir el delito y que sabiendo que falta sabemos que falta y hay que subrayarlo que sigue faltando por supuesto que sí pero bajó y no hay ni siquiera una autocrítica y un reconocimiento yo creo que ahí también falta una honestidad intelectual que en el momento de entender puentes muestran que tampoco tiene que hacer está en el problema porque para negociar se precisan las dos partes las dos partes tienen que tener la voluntad de negociar y vos estás diciendo que a este Frente Amplio le falta honestidad intelectual y estás diciendo que y has dicho que estamos ante la peor versión del Frente Amplio entonces lo que uno puede decir es bueno en realidad el Partido Nacional si llega el gobierno va a estar en un problema porque va a tener que enfrentarse a una cámara de senadores que va a tener una mayoría completa de legisladores del Frente Amplio y va a tener que negociar con eso que le está diciendo que le falta honestidad intelectual y que es la peor versión del Frente Amplio pero afortunadamente hay reservas de honestidad intelectual como una Cristina Lustenberg que Cristina ha demostrado y lo vimos por ejemplo en la articulación o en el proyecto de ella de las infancias que sabe poner lo bueno para el país muchas veces en el centro o en el eje entonces entre esos 16 que si bien está tomado mayoritariamente por radicales una cosa es un presidente que no ha mostrado conducción y los radicales se lo llevarían puesto y otra cosa un presidente como Álvaro Delgado que mostró articulación y pone filtro a esos radicales o si estaría mucho más condicionado pero déjame terminar el razonamiento pero nosotros vemos una luz en diferentes actores del Frente Amplio que entendemos que van a votar favorablemente iniciativas que puedan ser buenas para el país y obviamente no vamos a jugar con eso si Orsi fuera el presidente estaría absolutamente condicionado por los radicales porque la gobernabilidad estaría condicionada por una postura muy radical que las consecuencias serían muy complejas en cambio Álvaro sería un filtro para toda esa postura más radical y a su vez vemos luces que destacamos dentro de esa conformación que no hay mayoría parlamentaria pero la conformación del Senado que nos permitan que prosperen diferentes ¿qué otro actor aparte de Lustenberg distinguís como estos mediadores digamos? a ver siempre tiene que haber no es una persona solo lo que pasa es que la coalición ya puso muchos rótulos de decir por ejemplo Mieres ayer la izquierda rancia fue la palabra que usó vos insistís en el concepto de la izquierda radical entonces es verdad es difícil localizar en este discurso válvulas que ayuden a esta mediación necesaria Lustenberg está claro que es una pero quién más con Lustenberg se alcanza para tener una mayoría aparte ya la están condicionando a ella ella también está en campaña electoral no le gusta que se la chupen no pongamos términos que nadie dice yo creo que no estamos acostumbrados a veces a reconocer en otro y a nosotros no se nos caen los anillos por reconocer en otro para ponerte otro ejemplo no estoy hablando de legisladores tampoco sé cómo se conforma Jorge Pozzi yo se lo he dicho en la cortita no estoy hablando de legislador no sé pero te quiero decir obviamente que hay diferentes actores como decía que son personas de mucho diálogo de las cuales uno puede hasta aprender diferentes iniciativas lo que digo que a Orsi sí lo condicionan los radicales y delgado le pone filtro a toda esa postura que es mucho más radical lo que pasa es que el contraste es muy claro de lo que se viene y yo creo que generaríamos un equilibrio que es muy sano para el país de todas formas digamos vos tenés que conseguir un senador si saliera electo del partido nacional un senador pusiste un nombre arriba de la mesa pero yo le digo un cariño es difícil pensar igual que vas a quebrar la bancada del frente amplio porque es un lema que además tiene cierta disciplina en cuanto a la unidad de acción una vez que resuelve entonces ahí se radicaliza ahí es peor pero voy al otro resultado porque lo mismo podría decir Orsi respecto a los votos que le faltan en diputados donde tiene que conseguir dos en 51 que no serían del frente amplio ustedes tendrían que conseguir uno en 16 de ahí hay que ver o sea él tiene una piscina más grande o una pecera más grande donde pescar y además lo decía Felipe Carvallo aquí y ha sido parte del análisis de politólogos en estos días la Cámara de Diputados está atravesada por otros intereses como por ejemplo intereses locales donde parecería que podría ser más sencillo negociar desde el Ejecutivo y además otra cosa está la duda de qué pasa con la coalición en la oposición si llegan a perder porque si llegan a perder ya no tenés que negociar con una coalición como comunidad de acción podés negociar con Cabildo Abierto que tiene una agenda que no es la misma que la del Partido Colorado y la del Partido Nacional podés negociar con el Partido Nacional podés negociar con el Partido Colorado ya el abanico se abre y vos tenés más oportunidades de negociación ¿cómo ves eso? No, no pero eso a ver acá hay un bloque que es la coalición republicana a mantener en la oposición porque ha habido voces en Cabildo Abierto que la han puesto No, porque yo tengo toda la expectativa de reelegir al gobierno no, vamos a mantener el oficialismo a mí Pero en la oposición en la hipótesis de la oposición Pero vamos a poner una hipótesis neutra de resultado neutro La coalición fue con lemas separados y lo que cambia es la estrategia desde el punto de vista electoral, no político La coalición fue con lemas separados como el Frente Amplio fue en un lema conjunto pero cambia la estrategia electoral El Frente Amplio en el pasado pasó con Gonzalo Mujica Darío Pérez con Mier creo que Mier era otro no quiero nombrar Sergio Mier pero que me acuerdo en leyes de presupuesto que el Frente Amplio había artículos que eran de mucha sensibilidad que no prosperaban porque había legisladores del Frente Amplio que se revelaban ante esos planteos Entonces no es una novedad pero aparte si vos negociás en el Senado se supone que negociás también en diputados y ahí la negociación sería entre bloques también entre bloques coalición republicana y el Frente Amplio si lográs esa mayoría porque lográs ponerte de acuerdo en el Senado que está bueno este escenario de buscar mucho ese rendimiento ya podría ser un espejo en diputados cada uno dando su impronta porque no es un recorta y pegue y es sano que tampoco porque por algo tenemos un sistema bicameral pero yo creo que es un escenario muy interesante el que se viene y Álvaro cumple todos los requisitos yo creo que el país está en el momento justo para un presidente como Álvaro Delgado y la coalición republicana está en el momento de mayor madurez para un nuevo gobierno de coalición lo que se viene es de muchas expectativas por supuesto la anécdota es la anécdota estamos hablando serio pero esa anécdota que un dirigente como GEDA diga que quiere ser el gobierno y todo lo que generó no te imaginarás Paula no voy a entrar en análisis de diferentes expresiones en lo personal me tocó en el mí descoordinar con todos los partidos políticos de la coalición porque estaban todos representados no solamente tengo una excelentísima relación sino solo palabras de lógico para mí hay cuadros de primer nivel en el partido colorado en el en el en el en el en el en el cabrero abierto en el partido independiente me parece que lo de Luz que es una persona súper inteligente y demás me parece que tenemos muy buenos valores muy buenos valores y hay cuadros políticos de gobierno que nos han demostrado en este periodo en la coalición que son de primer nivel sería un desafío para la coalición sería un desafío para la coalición ver cómo se desempeña solamente a nivel legislativo si no llegan a ganar el gobierno porque es una experiencia un antecedente que todavía no funciona siempre es con el núcleo del poder ejecutivo abrazándolos a todos yo les voy a hacer que sería una experiencia satisfactoria estoy 100% convencido que la elección por Delgado y reafirmar o reelegir el gobierno de coalición republicana va a dar un escenario de muchísimo más expectativa de lo que hicimos en este periodo por diferentes razones esperemos no estar tan condicionados por crisis y adversidades que un día era la pandemia que otro la guerra que otro la sequía que otro la diferencia cambiaria etcétera etcétera la coalición llega pronta por la experiencia de haber gobernado y eso está aprobado y por eso también estamos prontos y hay un proyecto que es de coalición que genera una aceptación en la gente que por eso entendemos que el periodo que viene nos desperta mucha ilusión y este escenario de intercambiar creo que es un golpe de humildad para todos los partidos políticos sea oficialismo o oposición que nosotros estamos dispuestos y con ganas de atravesar el próximo periodo ¿pasa estar en el senado en el periodo que viene? vamos a ver en realidad fuiste electo como suplente de la calle Pou que encabeza la 404 no me gusta hablar no me gusta hablar por parte del presidente de la república esto se hace siempre con muchísimas ganas y con mucha vocación yo política del lugar que me toque todavía no se ha manifestado yo también creo que hay escenario para ganar yo creo que está todo el esquema armado y todo el escenario por lo que decía de lo numérico y la sensación para reelegir el gobierno nacional y para cambiar Montevideo Martí Lema muchísimas gracias por esta entrevista muchas gracias vamos a ver ahora como sigue el tiempo allá afuera ¡Gracias!